Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de hablar con Juan Carlos Grijelmo, el consejero delegado de BrandCram, que es un nuevo sistema de monetizar información y dar utilidad a las búsquedas de una forma más directa en la que se involucra a los medios de comunicación, pero también hace la vida más sencilla a los que están buscando esa información, a los usuarios, es decir, a ustedes o cualquiera de nosotros. Así que, si te parece, Juan Carlos Grijelmo, empecemos por explicar en qué consiste este BrandCram, o este hilo de migas de pan tipo pulgarcito con el que la gente puede ubicarse en Internet. Mira, es muy sencillo. Lo mejor es explicar un caso de uso concreto. Cuando un lector está leyendo el detalle de una noticia en un medio digital, sea un medio como El Mundo, La Voz de Galicia, El Periódico de Cataluña, O sea, El País o un blog. ¿Vale? Cualquier contenido, editoria. Y está leyendo ese detalle de la noticia, donde se mencionan uno o más marcas. Ese lector, si quiere saber algo más sobre esas marcas, tiene dos opciones. O una de dos. O el periodista, siguiendo el libro del estilo de la redacción, ha puesto un hipervínculo, donde va siempre, 100% de las veces, al site de la marca. Vamos a ponerlo, si le parece, ahí, para que lo vea también la gente. Aquí se ve perfectamente. Ah, exactamente. Vale. Ahí se puede ver. Entonces, esto es una noticia de vuestro site, el programa, donde se menciona un lanzamiento que es un producto de LG Electronics y un modelo concreto. Entonces, si hay un hipervínculo que el periodista... Creemos que va a la noticia, completamente al vínculo que queremos, ¿no? Eso es. Dentro, siempre de la marca y dentro del site, a la página que mejor expande la información sobre ese producto de esa marca, concretamente, o servicio. Lo que ocurre hoy en día es que la mayoría de los medios no ponen un hipervínculo. ¿Por qué? Porque entonces estás lanzando fuera a tu lector y el medio deja de monetizar esos page views de los que hoy en día viven los medios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y, bueno, tu otra opción, perdón, como lector, si no hay un hipervínculo, ¿qué haces? Copias, seleccionas, abres una pestaña y vas a Google. Bueno, lo que hace Brandcrumb es poner automáticamente hipervínculos dinámicos, les llamamos Crumbs, solo en las marcas, productos o servicios, que apuntan siempre, 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 siguiendo el libro de estilo de cualquier redacción, al site de la marca. Pero dentro del site de la marca, en el contexto donde aparece esa marca en la noticia, te va a llevar a la página que mejor representa ese contexto. En este caso, estamos hablando de LG Electronics, va al site de LG, pero dentro de LG, al producto concreto. Entonces lo que hacemos es automatizamos la labor que haría un periodista o un editor. ¿Cuáles son? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Por un lado, llevar tráfico muy cualificado sin pasar por el buscador, que hoy en día es quien monetiza las prescripciones y los usuarios que llegan hasta los medios. Entonces, lo que hacemos nosotros, ese budget que las marcas dan a un Google, a un Bing, a la parte de, que suele ser entre un 40 y un 60% de cada campaña, ese presupuesto se lo damos a los medios. Y compartimos con los medios el 50% del bruto de todo lo que las marcas confían en nosotros. ¿Cómo evalúan ese 50% y esa monetización y cómo le llega? ¿En forma de cheque? ¿Cómo se contabiliza? Tenemos dos aplicativos totalmente automáticos en el site service. ¿Vale? Imagínate, igual que cuando haces una campaña en Google AdWords, donde, por un lado, los medios sean de alta en 3 minutos, lo que tienen es un script único para el medio que instala, sea en su CMS o en las páginas, que automáticamente lo que va a hacer es enviarnos a nosotros. Tenemos dos 500 servidores, probados, auditados, tenemos mucho tráfico que manejamos todos los días y en tiempo real, cada versión de cada artículo que uno de nuestros medios que trabajan con nosotros lo procesamos. Y estamos continuamente buscando y haciendo algo muy interesante que hemos hecho, y más tenemos de 3 años, y hemos patentado en Estados Unidos, en España, y estamos en Europa, que es desambiguar. ¿Por qué es importante? Porque las marcas tienen un problema semántico que son muy ambiguas. Si yo estoy hablando de Puma, puedo estar hablando del animal, o puedo estar... Desambiguar. Desambiguar, ambiguar. Puedo estar hablando de Puma, puedo estar hablando del animal, o puedo estar hablando de la marca de zapatillas y de ropa deportiva. Entonces, ¿cómo sé yo que esa marca, cuando se menciona en un artículo, es uno u otro? O Mercedes, puedo estar hablando de Mercedes B, o Mercedes Mila, o una Mercedes, o Sabadell, o Santander, la ciudad, o el banco. Entonces, lo que hemos conseguido es desambiguar con 92% de precisión, de tal manera que podemos replicar, incluso más perfectamente que un periodista, decir, oye, esta mención es una marca, no es un animal, no es una persona. Y entonces, sabemos el contexto, y ahí ponemos un hipermínculo que apunta a la página correcta dentro del site de la marca. ¿Vale? Entonces, esto es, por la parte del anunciante, un sistema donde puede dar de alta esa campaña, definir sus marcas. Nosotros siempre procesamos y auditamos cada campaña que realmente es una marca, que no está yendo a un concepto genérico, como salud, belleza o deporte, sino solo marcas, productos o servicios. Y entonces ahí la activamos y en tiempo real, en todos nuestros medios, cada vez que se mencione esa marca, se activa la campaña. ¿Cómo consiguen colocar, integrar los hipervínculos en las menciones? Porque ustedes lo hacen de su motivo, es decir, a través de sus propios sistemas, etcétera, ¿no? Se hacen en tiempo real. Es un hipervínculo normal, ¿vale? Es decir, no es un doble hipervínculo, no hay publicidad. La idea es, después de miles y miles de hipervínculos en medios, ningún lector, es más, el lector no sabe si se lo ha puesto una máquina o si lo ha puesto una persona. Y además, es un hipervínculo, y eso es importante, que es totalmente neutral en cuanto a SEO. Es decir, Google o ningún otro buscador sabe que es un hipervínculo porque para ellos no hay nada. De todas maneras que no penalicen de ninguna manera a ningún medio. Protegemos a los medios que pueden ser penalizados por un buscador. O sea, que es importante para ellos, los jugadores tienen su función y lo cumplen muy bien, lo que estamos dando es el dinero a quien corresponde, que es el prescriptor. Es decir, un usuario, un, puede ser el cliente, donde descubre que ha habido un lanzamiento, no lo descubre en Google. Va a Google a buscar esa página, pero lo descubre en una noticia, a un medio que es un prescriptor. Entonces, ahí es donde damos y trabajamos para ellos, para los medios. Para los medios que no conocen, aunque lo he medio explicado, para los medios que no conocen y que de repente se convierten en relevantes para sus marcas, el contacto, la puesta en contacto con ellos, ¿cómo la realizan para esa monetización? Bueno, hoy en día hemos estado trabajando en los últimos seis meses, hemos estado tres años, PURIMASD, desarrollo, patentes. Lanzamos a finales de junio, a finales de mayo en el PISO, en Barcelona, y hemos estado trabajando solo con grandes grupos de medios y con grandes marcas a través de agencias. Ahora, hemos lanzado lo que es el long tail, que se conoce comúnmente, que es decir, un aplicativo para que cualquiera, sea una pequeña marca, sea una marca mediana, sea una marca... Eso es, entren. Hemos lanzado el habla hispana, es decir, a otros países con habla hispana muy pocos, somos tres. Bueno, una marca mediana. Una marca mediana, pero cien por cien española y así queremos que contribuye. Bueno, ya nos ha explicado cómo consiguen evitar no ser tratados con mera publicidad, no molestar a los buscadores, pero, ¿podemos hablar del ratio de eficacia, tanto en clicks, en conversión que tiene este sistema, y desde luego en búsquedas, ya hemos visto que simplifica mucho el trabajo? Ahora quizás nos pueda dar algún dato. Tenemos nuestro CTR, es decir, el click-through rate, es decir, la gente que ve un crumb, un hipervínculo automático nuestro, y que hace click en él, la media es de un 10,7%. Si la media en publicidad en España es un 0,12% según la IAB, está claro que... Multiplida por 10. Multiplida, no tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque estamos en una frontera entre lo que son las relaciones públicas y lo que es la publicidad. Es una frontera donde, y además, lo más importante para la marca, y por tanto, para el medio, porque el medio ahora empieza a ser... Antes la marca no vea el medio, le va a ver, pero le va a ver como su fuente de tráfico cualificado. Es decir, una persona que está leyendo el detalle de una noticia, de un noticamiento de un producto, está interesado en ese producto. Está muy interesado. Y si además hace click y quiere saber más sobre ese producto. Luego es un CTR alto y de un tráfico muy cualificado. ¿Cuál es? Que es la siguiente pregunta normal, que es ¿cómo lo cobramos? ¿Cuál es el precio? Por desgracia o no, pero no podemos hacer una puja, como haría Google o Bing o los buscadores. ¿Por qué? Porque somos muy exitosos en esto, una palabra, producto o servicio solo pertenece a un potencial comprador, que es el dueño de ese producto o de esa marca. Lo que hacemos es, hemos hecho un rango entre 0,5 euros y 1,5 euros por click y aplicamos un quality score. Es decir, en función del CTR, cuando mayor CTR, menos te vamos a cobrar a la marca, porque está hasta también un mejor servicio a ese lector. Significa que hay más lectores que están yendo al artículo, hay un hipervínculo y se interesan por él. Es un hipervínculo bien puesto automáticamente. Si tienes un CTR más bajo, es el equivalente a que un periodista, tú mismo hayas puesto un hipervínculo en algo que no es interesante para otros lectores. Luego, aunque no dejas, no penaliza la experiencia del usuario, no están dando un mejor servicio a ellos. Es muy sencillo. Así. No tenemos una puja, pero estamos en un rango que está muy dentro del mercado, incluso bajo. ¿En qué consiste el acuerdo que tienen ustedes ahora mismo con Volkswagen, Ubico, Telefónica, Círculo de Lectores? Son clientes en los que han decidido, bueno, hay una parte de la campaña que asignamos a Google, que le vamos a asignar a Brand Chrome, para que cuando aparezca en el lanzamiento una marca como Ubico, que no es conocida a priori, son Spotify para libros, lo he simplificado mucho. Cuando aparezca allí un lector interesado en ello, haga clic y vaya directamente a la página que mejor se adapta al contexto donde apareció la marca. Y lo que nos dan es parte del presupuesto, y nosotros se lo damos a los medios. Esa es la cosa. Bueno, y ha surgido ustedes hace tres años, pero prácticamente están en marcha en estos últimos seis meses, ¿no? Llevamos seis meses ahora, hemos cumplido ahora justo seis meses operativos, donde hemos estado con grandes clientes y con grandes medios, hemos probado que el modelo funciona, la tecnología funciona, los resultados son muy buenos, espectaculares, hay que decirlo, y entonces ahora estamos expandiéndonos, captando más sites, más medios y, por otro lado, dándonos a conocer ante las marcas. Llama la atención porque ustedes hacen un producto que, aunque tiene algo que ver con otro que se presentó hace algunos meses, como era Outbrain, parece como mucho más ajustado a lo que es la necesidad inmediata de información. Se saltan algunos pasos y, sobre todo, evitan saltar de página, que es algo que los medios de comunicación temían, el que cambiaran de página para ir a buscar el enlace a una marca, ¿no? Y ustedes no lo hacen así. Entonces, ¿cómo están siendo los acuerdos con los grandes medios de comunicación? De momento tienen tres. Tenemos varios, tenemos... Tres acuerdos grandes. Compresa Ibérica, Grupo Z, La Voz de Galicia, hay que mencionar que con La Voz empezamos a hacer el piloto y la prueba de concepto hace tres meses, tenemos un acuerdo muy especial con ellos y colaboramos en muchos sectores. El Grupo de la Fundación de Navarra, el Aragón, el ARA.cat, el Economista. Entonces, estamos... Y, aparte, estamos también teniendo blogs muy especializados, blogs o medios más pequeños, tanto en motor como en cine, hasta en moda, ¿no? Que tenemos ahí un vertical, que estamos trabajando mucho en ello para tener a todos los mejores blogueros de España ahí. El acuerdo es muy sencillo. Es un acuerdo donde el 50% de todo bruto, y esto es público, se lo damos a ellos automáticamente. Entonces, todos los meses van a haber toda la cantidad que nos tienen que facturar y que se paga inmediatamente. Es así de sencillo. Los medios no tienen más que instalar el código, es decir, si hay algunas páginas donde no quieren o algún tipo de contenido donde no quieren que nosotros hagamos algo, es una aplicación autogestionable y no tiene más misterio. En tres minutos están dados de alta. Ajá. Y eso es. Pues es muy recomendable. Pues ya han tenido ustedes todos los datos más necesarios al respecto. Así que les vamos a agradecer. Juan Carlos Gligelmo, consejero delegado de Brandcram. De Brandcram. Gracias por habernos acompañado, habernos dado estas pistas sobre cómo monetizar mejor, nuestras páginas, las páginas de los amigos, las páginas de los medios, y sobre todo cómo buscar o encontrar, mejor dicho, la información de los productos que nos interesan de una forma más directa, obviando a los grandes buscadores, que está muy bien cuando lo necesitamos, pero también cuando lo tenemos, podemos atajar mejor todavía con esta plataforma. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Encantado.